Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Algo grande. Algo digno. Haremos en Dios. Haremos en Dios. Lo imposible, grandes prodigios. Haremos en Dios. Haremos en Dios. Su brazo fuerte sobre mí, su fiesta se desalta aquí. En Dios. Haremos en Dios. En Dios. Haremos en Dios. Proezas en su nombre Algo grande Algo digno Haremos en Dios Haremos en Dios Lo imposible Grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios Su brazo fuerte sobre mí Su diestra se exalta aquí En Dios Haremos Proezas Proezas Solo en Dios Haremos Proezas Proezas Todo es posible Tú lo prometiste Te vi y yo era Fuerte ahora soy Las aguas no me ahogarán El fuego no me quemará Proezas Proezas Lo haré En Dios Haremos Proezas Proezas Solo en Dios Proezas Haremos Proezas 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 En su nombre En su nombre En su nombre Proezas 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 Me cautiva Tu amor Solo quiero Quedarme Aquí A tus pies Mi refugio Eres Tú Mi escondite Es Tu presencia Solo quiero Ver Tu rostro Y contemplarte Y contemplarte Tienes toda Mi atención Vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú Nadie como tú Grande y poderoso Mi Padre amoroso Nadie como tú Nadie como tú Fiel y verdadero El que venció en el madero Me cautiva tu amor Me cautiva tu amor Solo quiero quedarme aquí Y a tus pies Mi refugio eres tú Mi refugio eres tú Mi escondite es tu presencia Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte Y contemplarte Y contemplarte Y contemplarte Y contemplarte Tienes toda mi atención Vengo a adorarte Vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú 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 Jesús 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 En tu nombre me levantaré Jesús Las cadenas flotas son Jesús 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 Tú eres santo, tú eres digno Jesús Nadie como tú, Jesús Jesús Nombre sobre todo es nombre Jesús Solo quiero ver Tu rostro Y contemplarte Y contemplarte Y contemplarte En intimidad Tienes Toda mi atención Vengo a adorarte Vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú Nadie como tú Grande, poderoso Mi Padre amoroso Nadie como tú Nadie como tú Quiero y verdadero Quiero y verdadero Quiero y verdadero Jesús Jesús Mi confianza pues que está en ti Jesús Sé que no me fallaré, Jesús Y esperaré y confiaré, Jesús Dile Rey de Gloria Rey de Gloria, yo me lindo Rey del Cielo, levanto a ti mi voz Que mi adoración sea grande a ti Mi deseo es adorarte Mi anhelo es tocar tu corazón Que mi adoración sea grande a ti No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor Rey de Reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorificate 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 Rey de Reyes, Señor de señores No hay nadie como tú, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorificate Glorificate No hay nadie como tú, Señor de señores No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor, Señor de señores Rey de Reyes, Señor de señores Rey de Reyes, Señor de señores Glorificate Rey de Reyes, Señor de señores Rey de Reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Y mientras me acerco a tu trono Glorificate 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 Alguien puede indicarme en fuerza Vamos a saltar Vengan todos, adoremos con gran alegría A nuestro Señor Todos juntos levantando en alto El poderoso nombre de Jesús El cielo canta a voz La tierra grita hoy Todos unidos Adorando A nuestro Salvador y Rey Tienda En la tierra Cuando adoramos El poderoso nombre de Jesús Vengan todos, adoremos con gran alegría a nuestro Señor Todos juntos Todos juntos levantando en alto El poderoso nombre de Jesús El cielo canta hoy La tierra La tierra grita hoy La tierra grita hoy Todos unidos 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 Adorando A nuestro Salvador y Rey Tienda 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 La tierra Cuando adoramos El poderoso El poderoso nombre de Jesús El poderoso nombre de Jesús Tienda 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 Al adorarte, al adorarte y de todos Unidos, adorando A nuestro Salvador y Rey Tierra, en la tierra Cuando adoramos el poderoso nombre de Jesús Al adorarte, al adorarte Me compraste con tu sangre Me escogiste, me amaste Me vestiste de alegría Te acordaste de mi dolor En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificas en mí Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Me llamaste por mi nombre Te glorificarás en mí Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo soy Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo Donde soy libre Vuelvo, vuelvo Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Y ese amor Abba Padre, tu Hijo soy Abba, Abba mi amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba Padre, tu Hijo soy Abba Padre, tu Hijo soy Abba Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba Padre, tu Hijo soy Del cielo bajaste Por mi te entregaste El precio tu pagaste Tomaste mi lugar Mi dolor quitaste Mi enfermedad sanaste Mis culpas tu borraste Al morir en esa cruz Involado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás Exaltado estás Coronado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Marco Barrientos Marco Barrientos Marco Barrientos Envolado estás Envolado fuiste Envolado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Doña de toda la bendita Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la hora Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria Cantamos Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la obra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Cristo Jesús Te exaltamos Pronto volverás, pronto volverás Pronto volverás, Cristo Jesús Pronto volverás, pronto volverás Pronto volverás, Cristo Jesús Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la honra, digno de toda la honra Cristo Jesús Dios Ciudad de todas la gloria Bong ¡Suscríbete al canal! A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Me has perdonado Me rescataste, me diste viva, me levantaste con tu poder Me transformaste y con tu aliento me has hecho libre Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canso Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canso Grito Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canso Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canso ¡Oh! 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 ¡Oh Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canto Agradecido ¿Qué más puedo pedir? Si me diste todo, ¿qué más puedo tener? Si en ti tengo todo, no hay nada que me llene más Que tu dulce presencia, nada me satisface más Mi todo eres tú Quiero darte mil gracias Porque eres Dios y tu eterno amor Quiero darte mil gracias Todo viene de ti Todo vuelve a ti Jesús 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 ¿Qué más puedo pedir? Si me diste todo, no hay nada que me llene más Que tu dulce presencia, nada me satisface más Jesús 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 Cuando Jesús está Jesús 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 Mil gracias, todo viene de ti, todo vuelve a ti Jesús, Jesús No necesito nada más, solo quiero a Cristo Más de Cristo, no necesito nada más Solo quiero a Cristo, más de Cristo No necesito nada más, solo quiero a Cristo Más de Cristo, no necesito nada más Solo quiero a Cristo Quiero darte mil gracias Por quien eres Dios y tu eterno amor Quiero darte mil gracias Todo viene de ti, todo vuelve a ti Quiero darte mil gracias Por quien eres Dios y tu eterno amor Quiero darte mil gracias Todo viene de ti, todo vuelve a ti Jesús Jesús Gracias, Jesús Jesús Mil gracias Jesús Mil gracias Poderoso, invencible Admirable, grande, fuerte Dios, Rey de Reyes Asombroso, incomparable Eres increíble Todopoderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas Cristo, exaltado estás Amén 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 Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Oh, oh, oh Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmencible Mi Dios, solo tú, solo tú